Conoce el guapo modelo Víctor Isaac, hijo de Marlene Calderón y Sergio Andrade. Víctor Isaac, fruto del amorío entre Sergio Andrade y Marlene Calderón, quien habría recibido a su hijo mientras se encontraba recluida en el Cerezo de Chihuahua, mientras que en ese momento su madre se desempeñaba como conductora de Univision Texas, quien actualmente ya se encuentra retirada de los medios, aunque él siempre ha mantenido un perfil bajo, él se dedica al modelaje en diferentes campañas publicitarias en México. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.